¿Ya, hermana? ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¡Ven la pelota! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, aquí va la esquina! ¡Ya, ven por acá! ¡De ahí, de ahí! ¿De aquí? ¡De ahí, Merita! ¡Ven! ¡Me derren a Uribe! ¡ novio! ¡Marío! ¡Nos vamos aquí! ¡Vamos allá! Más atrás. Ay, meęsme. Casi me tengo leyendo, como por cero.